Muy bien amigos, bueno en este vídeo entonces les voy a mostrar un poco de componentes que pueden ustedes probar utilizando una linterna que ya esté modificada para probar resistencias continuidad en este caso la forma que trabaja, como ejemplo esta linterna que el interruptor era de cuatro patitas este cuando uno hace la prueba en los componentes se queda activado, para desactivarlo simplemente hay que volver a tocar la punta de las pinzas de cocodrilo y se desactiva o desactivarlo apagándolo en el interruptor hay otro tipo de lámparas que funcionan diferente, como esta, por ejemplo, esta al despegar las puntas solo se desactiva, la razón es porque esta es de, el interruptor es solo de dos terminales, dos patitas y esta es de cuatro, es por eso que hay algunas diferencias, pero no hay ningún problema de todos modos aunque ustedes al probar una parte se queda activada simplemente tocan las puntas y se desactiva entonces vamos a mostrarles aquí algunos de los componentes que ustedes pueden probar con una lámpara modificada por ejemplo este tipo de lámparas como pueden ver apagamos también este tipo de focos pueden ver, ahí está, apagamos este tipo de focos bueno, todo tipo de lámparas generalmente ahí está también este todo tipo de fusibles todo tipo de fusibles se puede probar también con la lámpara fusibles de automóvil fusibles de cualquier tipo ok todo tipo de interruptores este es un interruptor de horno de microondas todo tipo de interruptores se puede probar todo tipo de fusibles térmicos fusibles térmicos que pueden encontrar en hornos de microondas, en secadoras de ropa y en este en algunas ollas arroceras en diferentes aparatos pueden encontrar este tipo de fusibles térmicos estos también se pueden probar bien simple pueden probar todo tipo de ventiladores para ver si no está abierta la resistencia en el motor todo tipo de ventiladores todo tipo de componentes de sonido de bocinas de música pueden ser buffers, los tweeters los mirage todo lo que genere música se puede probar con la lámpara con esto podemos saber si no está quemado internamente el embobinado de los componentes de música pueden probar los diodos por supuesto positivo y negativo de este otro lado no debe de haber vamos a apagarlo del otro lado de lo contrario no nos debe dar continuidad si diera continuidad en ambas direcciones estaría en corto el diodo también se pueden probar este relevadores de automóvil aquí encontramos la continuidad solo que para los relevadores se requiere algo adicional muy simple una batería 9 voltios una terminal que es reciclada de una batería que ya no servía con sus cables y sus pinzas de cocodrilo muy bien para probar el relevador de automóvil simplemente ya identificamos donde hay continuidad una vez que se identifica donde hay continuidad ahí en esas dos patitas vamos a colocar el la corriente la batería ahí va a hacer click pero el click no es suficiente hay que ver si hay continuidad en estas otras dos patitas si no hay continuidad si no hay continuidad en estas dos patitas el relay estaría malo vamos a a probarlo como pueden ver allí este este nos indica que el relevador está bueno de esta forma podrían probar relevadores de automóviles o es muy importante que si cargan una lámpara modificada en su auto pues también carguen una pilita de 9 voltios nueva que esté nueva por supuesto su terminalita sus pinzas de cocodrilo así pueden ustedes de repente probar relays en caso que el carro no encienda la ventana no baje los focos no prendan pues a veces los relays con los años pues se dañan ok también este se puede probar cargadores de batería para esto vamos a colocarle aquí dos agujas aquí en la cabecita le le puse este lo que hice es un alambrito una ruedita y luego le llené de soldadura y luego ya ya soldé la aguja y le corté esto es para que esté más grueso y se detenga las agujas aquí en las pinzas de cocodrilo para probar ciertos componentes SMD también en tarjetas electrónicas muy bien de esta forma podemos probar todo tipo de cargadores de baterías transformadores que alimentan aparatos eléctricos aquí podemos darnos cuenta si no está abierto si no está abierto este transformador como pueden ver fácil darse cuenta si un transformador está bueno también se pueden probar como les comentaba utilizando las agujas todas las resistencias SMD pequeñitas que tienen un 0 o a veces tienen una F o una H este hay varias resistencias SMD que se pueden probar de manera bien fácil con con la linterna utilizando aquí las agujas en las pinzas de cocodrilo o resistencias en los controles este remotos o los interruptores todas estas piezas pequeñitas se pueden probar con el probador vamos aquí a probar una pequeñita pequeñísima resistencia ahí está probamos esta que es miniatura 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 súper pequeñita también podemos probar un interruptor ponemos cruzados y presionamos el botón jamás que me da un poquito de trabajo pero voy a ver si lo logro ahí está este tipo de miniaturas de interruptores o sea que es muy muy útil este probé este tipo de resistencia SMD o sea que es muy útil estos aparatitos para probar comprobar muchas cosas también podemos comprobar por ejemplo si no está abierto aquí tenemos este momento vamos a remover este las agujas y podemos comprobar si no está dañada aquí este esta es una una pistola para calentar remover componentes de esta manera nos podemos dar cuenta si estaba si no nos produce ningún efecto en la lámpara pues podríamos decir que está abierta la resistencia en esta pistola de calor vamos a probar la resistencia en esta pistola de silicón caliente como pueden ver está bien podemos comprobar si el foco de una lámpara de mesa está fundido o está bueno o está bueno como pueden ver está bueno este foco si estuviera fundido no haría ningún efecto la lámpara podemos comprobar todo tipo de ventiladores del hogar comprobar si no está abierta la resistencia en el motor de un ventilador simple y sencillamente colocando las pinzas de cocodrilo de la linterna aquí en la clavija y todo lo que se debe de hacer es encender el botón del ventilador ahí está le damos le damos las diferentes posiciones y ahí está esta es otra forma fácil de identificar si el ventilador está dañado el motor la resistencia ya que los motores de los ventiladores llevan una resistencia un fusible térmico y cuando se abre y cuando se abre por falta de limpieza pues ya no no nos da continuidad entonces miren ahí tenemos continuidad en este ventilador de casa también podemos comprobar una aspiradora de casa una aspiradora de casa podemos comprobar en caso de que no encienda o algo podemos comprobar si el motor está bueno o está malo conectamos ahí las pinzas de cocodrilo y voy a presionar el interruptor de la aspiradora lo apago lo enciendo como pueden ver ahí pues sabemos que está bien el motor de esta aspiradora también pues muy importante muy importante probar los cordones los cables eléctricos para estar seguro que tenemos continuidad en los cables eléctricos porque muchas veces hay problemas internos en los cables eléctricos voy a poner aquí las agujas bueno, nada más en uno de los cables voy a poner la aguja y en este otro vamos a buscar si tenemos continuidad en este cable como pueden ver ahí hay continuidad apagamos conectamos la pinza de cocodrilo en la otra patita y chequeamos en el otro extremo y ahí nos damos cuenta que tenemos continuidad en el cordón eléctrico también podemos hacer pruebas a los cables de los multímetros estos cables de pruebas de multímetros a veces también fallan y es bueno tener algo para probarlos como sería por ejemplo aquí vamos a probar este déjenme meter aquí mejor la aguja ahí está mejor ya metimos ahí la aguja de esta manera también podemos comprobar los cables de los multímetros para estar seguros que tenemos continuidad hay que mover para ver si no se está cortando la corriente y bueno amigos pues estos son algunos de los de las partes que se pueden probar con las lámparas como les comentaba este aquí está esta lámpara también midiendo LED para probar para probar bien y espero que pues este vídeo amigos les les guste Y que puedan Ustedes mismos Modificar Lámparas de LED Para poder Probar resistencias Todo lo que Necesiten probar en fusibles Focos, interruptores Continuidad en ventiladores Continuidad en transformadores O cargadores de corrientes Son muchas cosas que se pueden Se les puede sacar provecho A estas lámparas Amigos Espero que el video sea de su agrado No dejen de suscribirse, de darle like Muchas gracias Y hasta el próximo